Aquí tenemos al burrito Y aquí les dan otro mensajito que dice Dice, cuéntale a alguien que él o ella es importante para ustedes Dicen, este otro es el mismo, lo único que él está dañado Dice, dile a alguien que él o ella es importante para ti Heart Ay, miren, ahí está el conejo Finish Es la historia del conejo que se duerme pensando que Pues la tortuga nunca le iba a ganar Entonces nunca hay que 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 por muy débil que veamos a nuestro adversario Pues nunca hay que, hay que siempre ir a la Como dice, no dormirnos en nuestros laureles Como dice Y ahí está La tortuguita Llegó antes que el conejo ¿Por qué? Porque el conejo La vio de menos Y pensó de que no iba a salir A llegar antes a la mitad Y aquí está el puente No sé qué puente es este Vamos a ver qué historia nos trae este puente Aquí está popa esponja Pero no se ve muy bien Este es el puente de Jack Jack Dice Jack 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 el rápido es este Chumpo Es el caballo Vamos a ver qué historia nos trae este caballo Este es el De los apaches Porque aquí está La choza Pero no sé De qué cuento es De qué historia es Vamos a ver Tiene que haber información por acá Esta es la choza O sea que es Lo que usaban Como los apaches Todo eso Aquí puede entrar Todo esto lo hacían de paja Como las pajas Que me dio mi ex Y aquí está Peter 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 Esta historia De qué será De qué será La verdad que hay muchas historias Miren ahí está No sé si es una bruja o una princesa Pero esta calabaza Es una calabaza No se cierra No tiene información En esta no tiene ninguna información ¿Qué cuento será este? Y aquí vamos a Dice En este Dice Es Dice Ayuda Ayude a incluir a otros Que queden fuera Vemos este Dice Y esta casita Esta casita de los De los Creo que es la de los ¿De cuál es esto? La verdad que me he perdido ¿Qué clase de casa será? Creo que es la de Harry Harry Y Es la de Es la de La casa de Dice Dice Caperucita roja Ah, esa es la casa de la Caperucita roja La que vamos a pasar ahorita Dice Ah, Caperucita roja La casa de Caperucita roja De la abuela La casa De la abuela de Caperucita roja Que es esta ¿Ven? Y ahí está El ojo Y ahí está Caperucita Sí Ahí está cuando Ya se comió a la abuelita Ya tiene la barriga llena Y le está diciendo a la Caperucita Que Se la va a comer ¿Por qué tienes esos hermanos tan grandes? Le dice Es para tocarte mejor Le dice ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Le dice Es para comerte mejor Le dice ¿Por qué tienes esos cornios tan grandes? Le dice Es para comerte mejor Le dice El lobo Y así terminamos Y así terminamos Esta historia Ahí hay más calabazas Y así terminamos Esta historia En esta granja Todo lo que nos ofrece Ahí está Ahí dice Ahí dice Recuerda siempre Que puedes Hacer el mundo más amable Y un lugar más brillante Claro Y un consejo Si ustedes ven En todo el camino Pues No he visto Mucha basura Y eso habla mucho Y es lo importante De llegar a un lugar Y no dejar lleno de basura Recomendación Cuando vayamos a un lugar No No dejar basura Está en la 10500 10500 Cars Crossville Pike Helicopter Siri MD 21042 La entrada Le cuesta Le cuesta Los horarios son De De lunes a viernes De 10am A 5pm Sábado De 1 y domingo De 10 A 5 y 30pm El 5 y 6 de noviembre Va a haber un fin de semana De chuken De calabazas Dice Tenemos una Catapulta Especial Que lanzará Que lanzará Toda Por toda La granja Dice Esta es una Tradición De 20 años Para nuestra Granja Y un gran Favorito De la familia Allá El trencito Y ahí Nos vemos Genkuz